En medio de la escalada de violencia y temiendo por su seguridad, estos franceses residentes en Haití pudieron ser evacuados del país caribeño, aunque dejan atrás a conocidos. No fue una decisión fácil de tomar porque todavía tengo familia allí, pero tenía que pensar en los niños. Era quizá la única posibilidad de evacuación para los franceses. No queríamos quedarnos atrapados. Es una sensación bastante contradictoria. También es una sensación de haber abandonado a la gente. Así que por un lado te sientes aliviada por ti misma y por tu familia, pero por otro te sientes un poco culpable y muy estresada por la gente que se ha quedado. Son más de 160 franceses en un grupo de 243 evacuados de varias nacionalidades a principios de semana, que llegaron el viernes en tres barcos de la Marina Francesa a la vecina Martinica. Las autoridades locales les han dado la opción de regresar directamente a la Francia continental desde allí. En Haití viven todavía 900 ciudadanos franceses, la mayoría con doble nacionalidad. Pero la violencia, las malas condiciones sanitarias y la grave inseguridad alimentaria han hecho cada vez más difícil la permanencia. Los franceses. Los franceses. Los franceses.